mis queridos y queridas que más que me cuentan bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a disfrutar de la música y viris de la buena música relacionada con méxico linda méxico querido obviamente esta canción tiene un nombre muy diciente viva méxico cabrones me gusta me gusta el de señor ingeniero debo confesarles que nunca escuchado una canción de él pero pues para eso estamos para eso estamos aquí mijos así que nos fuimos a escucharla aquí como siempre en la descripción del vídeo les dejaré el link directo para que vayan en su apoyo al igual que es en su amor por acá a ver a ver no les cuesta nada y si me apoyan un montón con ese like suscribanse al canal active la campanita nos vamos en mis redes sociales vayan busquen por todo lado estoy como alexa lópez col sin más nos fuimos esto se ve corto pero sustancioso y hagámosle mi voz hagámosle me encanta ser mexicano como mi bonita patria no hay dos para que todo el mundo mira paro puestos por la peda puestos por el ajo hey viva méxico cabrones suban la mano aquí hay puros chingones si esto es méxico cabrones tungan se trocha no anden de mamones hey viva méxico cabrones suban la mano aquí hay puros chingones si esto es méxico cabrones tungan se trocha no anden de mamones hermosa mi patria llena de corrupción hermosa bandera bonita tricolor la llevo en el pecho al lado del corazón por si un día me muero sepan de donde soy nuestra cultura siempre se pasa de lanza todos los que nos conocen saben que tranza paisajes bonitos comida en abundancia somos de barrio pero no sobra elegancia caracos y pozole chilaquiles mole tortillas de harina con unos frijoles unos mariscones también unos botes camales de puerco y camales de elote las mejores playas se encuentras aquí bajo california sinaloa y nayarí sobran los motivos para estar feliz hasta siendo pobre siento que soy king en méxico el estudio no ha sido prioridad mis padres no pudieron tener la oportunidad pero le chingaron pa que conmigo no fuera igual o tus paisanos no pudieron ni tuvieron que emigrar saludo para toda mi raza en los united todo el tiempo andan bien al tiro para chingarle su racita de este lago ya quiere mirarles espero que pronto puedan volver a abrazarles me encanta ser mexicano como mi bonita patria no hay dos aquí todo mundo tira paro puestos pa la peda puestos pa el relajo hey viva méxico cabrones suban la mano aquí hay puros chingones si esto es méxico cabrones tumbarse tu ya no anden de mamones hey viva méxico cabrones suban la mano aquí hay puros chingones si esto es méxico cabrones tumbarse tu ya no anden de mamones Desgraciadamente no todo es como quisiera Por cualquier mamada ahora matan a cualquiera Varios pendejos por lo que se hace se ponen fiera No saben de que soy primo, pues ni le muevas País de la ironía y de la simulación Muchas personas pretenden ser lo que no son Para contarte todo no alcanzo una canción Algunos traen sonrisa pero viene con traición Hay cosas pa' atrás, pa' arriba y muchos ni lo entienden La corrupción es tan común que ya ni se siente He visto policías matando gente inocente He visto gente no inocente siendo presidente Policías corruptos, chinguen a su madre Políticos corruptos, chinguen a su madre La gente jodedora, chinguen a su madre Chinguen a su madre, chinguen a su madre Ey, viva México cabrones Suban la mano, aquí hay puros chingones Si, esto es México cabrones Pónganse truchas, no anden de mamones Ey, viva México cabrones Suban la mano, aquí hay puros chingones Si, esto es México cabrones Chévere, está buena, hagámosle esto aquí Ustedes no tienen nada que hacer, yo tampoco Ah, no mentiras, siempre hay algo que hacer Pero también hay que sacar tiempito para relajarse Escuchar la musiquita Así que viene, escuchemos Como mi bonita patria no hay dos Me la van a empezar a aprender Puestos para la peda y para el relajo Es que yo creo que en eso nos parecemos Por eso es que conectamos muy bien los mexicanos y los colombianos Porque para las madres siempre listo Ey, viva México cabrones Ey, viva México cabrones Me gusta ese Ey, me gusta, me gusta Pónganse trucha Como pónganse las pilas Háganle a ver mijos En Colombia se usa Pónganse trucha Ey, viva México cabrones Suban la mano, aquí hay puros chingones Ey, viva México cabrones Me gusta Ay, esa parte estuvo muy bonita Mi bandera tricolor La llevo en el pecho Al lado de mi corazón Ay, qué lindo Por si un día me muero Sepan de dónde soy Nuestra cultura siempre se pasa de lanza Nuestra cultura se pasa de lanza Esa expresión de se pasa de lanza Es como Como en Colombia diríamos Y ya se dio garra Y esa expresión se puede usar Para lo bueno O para lo malo Entonces Aplica Ay, estamos de barrio Pero no sobra Elegante Amigos Me encantó esa parte Cuando empezó a nombrar Los platos de comida Porque Eso hace Eso hace parte de la cultura Y cuando te lo nombran Así tal cual Tú dices Ese es mi platillo favorito Yo quiero Mole Yo quiero taquitos Yo quiero pozole Hasta me rimó Y todo Ay, sí También quiero Esa cerveza No la he probado Ay, ya me antojé Tamales de puerco Y tamales de elote Las mejores playas Se encuentras aquí Bajo California Sinaloa y Nayarit Oh, miren que esa parte No la alcancé a captar La primera vez Es que son Como es tanta información nueva Uno va como Filtrando Ciertas cosas Y ahí nombraron Los nombres de las playas Pues No estaban Pues es que Yo siempre he dicho Que no es que Nuestros países Sean pobres De hecho Son países muy ricos Por eso Los saquean Y les quitan Todos los recursos La corrupción Y los narcogobiernos Que hemos tenido A nivel histórico Nos han llevado A donde nos han llevado Pero no preocupen Mi José de Esperanza Mis padres no pudieron Tener la oportunidad Pero le chingaron Pa' que conmigo No fuera igual O tus paisanos No pudieron Ni tuvieron que emigrar Saludos Pa' todas mis razones De un aire Todo el tiempo Andan bien al tiro Para chingarle Su racita de este lado Ya quiere mirarles El famoso sueño americano Miren como trabajan Uy no, que fuerte Aunque el mexicano Es muy trabajador Pero acá le toca Todavía chingarse más duro Espero que pronto Puedan volver a abrazarles Me encanta ser mexicano Como mi bonita patria No hay dos Me gusta cuando dice Me encanta ser mexicano Esa parte está chera Aquí todo mundo tira Paro Puestos pa' la peda Puestos pa' el relajo Ey, viva México cabrones Suban la mano Aquí hay puros chingones Sí, esto es México cabrones Tú más de tuya No andes de mamones Ey, viva México cabrones Suban la mano Aquí hay puros chingones Sí, esto es México cabrones Pónganse tú ya no anden de mamones Desgraciadamente no todo es como quisiera Cualquier mamada ahora matan a cualquiera Varios peleas por lo que se hace ponen fiera No sabes de quién soy primo Pues ni le muevas País de la ironía y de la simulación Muchas personas pretenden ser lo que no son Para contarte todo no alcanzo una canción Algunos traen sonrisa pero viene con traición Hay cosas pa' atrás, pa' arriba y muchos ni lo entienden La corrupción es tan común que ya ni se siente He visto policías matando gente inocente He visto gente no inocente siendo presidente Policías corruptos Chiquen a su madre Políticos corruptos Chiquen a su madre La gente jodedora Chiquen a su madre Chiquen a su madre Chiquen a su madre La que ya se empieza a obsesionar Es que a mí me gusta una canción Y la escucho 800 mil veces No sé si ustedes están iguales Oigan, estuvo muy chévere esta letra Díganme si ustedes, al igual que yo Sintieron la vibra Sí Estuvo muy chévere Estuvo muy chévere Muy buena la letra Oigan Estaba viendo este video Porque yo normalmente veo como más o menos Cuando lo escriben Y estoy viendo Cuando la escriben Si cuando la suben Pues La subieron hace un año Y el canal de él se llama Señor Ingeniero Así que vayan y apoyen al señor ingeniero Por favor Señor ingeniero ¿Dónde estás? Ven a nosotros Ven y nos saludas al canal Y nos cuentas más acerca de esa canción Tan espectacular ¿Cómo es posible que no tenga más reproducciones De esta canción? Oigan, compartan, compartan Para que más personas puedan deleitarse con una buena letra como esta En la que expresa de todo Porque así como expresa su comida, su cultura, su gente, sus playas También expresa cosas malas Expresa la realidad de una sociedad Y es completamente válido Es completamente cierto Así que a mí me pareció una canción muy completa Que es difícil, ¿eh? Es difícil que en una sola canción Se puedan expresar tantos temas que componen a una misma cultura Uy, si eso no, así como espectacular y todo Es cierto Normalmente una canción va enfocada hacia una sola cosa Y cuando logra como envolver o cubrir todas estas áreas Pues me parece importante Nombra lo bueno Nombra lo malo Su gente, su comida, su cultura, su política, su sociedad, su economía Mejor dicho Como diríamos en Colombia De todo Así que a mí me ha encantado Ustedes déjenme saber aquí en los comentarios su opinión Recomiéndeme otra cancioncita buena como esta Señor ingeniero Ven un día por acá al canal Y nos saludas Pa' que echemos chisme un rato Y pa' que cantemos Así que espero que si se puede hacer Claro que sí Mi gente querida Recuerden ir y apoyarlo Para que este tipo de música Para que este tipo de talento Sea el que realmente surja Hagamos famosos A la gente correcta Sin más Mi frase favorita Llegará después de que les diga Y que en su apoyo Con ese like Que se suscriban al canal Y que tienen la campanita Nos vemos en mis otras redes sociales En todas estoy como Alexa López Gold Ahora sí Mi frase favorita Ha llegado Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Viva México cabrones Chaito chaito